La llegada de la Guardia Nacional a Cancún, a Playa del Carmen, es un hecho. Y muchos echan las campanas al vuelo y pregonan que con esto ya se van a acabar los hechos de sangre, los asaltos violentos, los robos y todos los hechos delictivos que conmueven, que impactan a la ciudad un día sí y un día también. A la ciudad de Cancún, pero también a Playa del Carmen y a todo el Estado en general. El sur del Estado no se escapa de esta ola delictiva. Pero yo creo, en lo personal, que hay mucho de ingenuidad. La Guardia Nacional no va a resolver nada. Y al tiempo, ya lo dijo Alfonso Durazo, en el corto plazo no esperen resultados impactantes. Yo creo que ni resultados impactantes ni medianamente impactantes. Va a ser difícil que la Guardia Nacional dé resultados, cuando menos en las regiones donde hay mucha violencia. Mientras se acomodan, mientras le encuentran la cuadratura al círculo, desgraciadamente la violencia seguirá su desgraciado curso. Vamos a verlo. Ojalá que yo me equivoque.